El Ayuntamiento de la localidad catalana de Lloret de Mar ha decretado el cierre provisional de la discoteca Santrop, a cuyas puertas murió el sábado el estudiante italiano Niccolò Chatti, tras la brutal paliza que le propinaron tres hombres de origen checheno residentes en Francia. La policía los ha detenido y uno de ellos permanece en prisión sin fianza. Nos reunimos en servicios técnicos municipales, servicios jurídicos, policía, departamento de actividades, para evaluar si el contenido administrativo, si la documentación administrativa estaba correctamente, si eran los guardias de seguridad que debían ser, los controladores. Lloret de Mar ha registrado también en años anteriores enfrentamientos violentos entre turistas jóvenes. Su popularidad como destino todo incluido de las agencias de viaje europeas la pone en el centro del debate sobre el turismo masivo en España.